¿Quién iba a pensar que con solo verte me iba a enamorar de ti? ¿Quién iba a esperar que sin conocerte tú te ibas a meter en mí? ¿Quién iba a pensar que con solo verte me iba a enamorar de ti? ¿Quién iba a esperar que sin conocerte tú te ibas a meter en mí? Quizás cuantas veces yo juré que amaba, pero me doy cuenta que siempre mentí Eran ilusiones, solo eran palabras, mi amor verdadero lo vivo por ti Y que me perdonen las que ilusionaba, es que yo ignoraba lo que era el amor No botan los besos, caricias, palabras, solo lo mismo me queda en mi corazón Solo me faltabas tú para ser feliz, solo me faltabas tú para sentirme bien Solo me faltabas tú para sentirme bien